Música Eso es lo que representa Salengisay y eso es lo que vamos a trabajar en este tiempo de campaña para lograr ese gran éxito en octubre y se alinece a nuestro próximo alcalde de Montevideo. A eso el directorio nacional conservador lo conforman diferentes representantes y senadores de varios departamentos. Ellos fueron los que tomaron una decisión y entregaron ese aval injustamente, pero no importa, nosotros somos más, nosotros vamos a demostrar que en Montería mandamos nosotros y que en Montería unas personas de otros departamentos no vienen a imponer su voluntad, que la voluntad la tenemos nosotros, los monterianos, por firmas, vamos a recoger firmas, que en esa firma se vea la voluntad de que todos queremos seguir de la mano de Salengisay, porque no queremos que Montería se vaya por otro rumbo ni por otro camino. Música Música Música